suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la bruta rajada del chiringuito de la caverna en contra de kilian mbappé vais a alucinar vamos a por ello venga aquí al vestuario de superioridad al vestuario lo ha hecho esa parte lo ha hecho lo que no ha hecho es el campo porque lo que le pedía a usted era el vestuario y lo ha hecho todo en uno en el campo que se va a peso faltaba en el campo se ha humilde en el campo hay un penalti y no lo tira por lo tanto no llega como era mbappé ha tirado más que vinicius no no porque vinicius le deja a vinicius hablamos del mbappé hay un penalti y dice que en el campo pero mbappé sabe que el líder no es él no puede serlo porque está pasando vinicius por la derecha y nunca mejor dicho ha llegado mbappé ha llegado sin querer molestar pero si el vestuario está muy bien yo sé lo ha hecho no 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 en general no pero es que el campo le pide que nos molesta al contrario queremos que moleste que se enfade si no mete un gol que se revele que presione que le quite un gol a vinicius porque se tira al trapo de la pelota que sea agresivo el campo sí no vale no vale está diferente esto no vale no como no vale es que es roncero muy bien es el líder pero el campo no es el líder o no lo ves tú eres que vinicius era líder hace seis años no era líder y vinicius es el líder no puede serlo diciendo tú que mbappé le tiene que quitar el liderazgo a vinicius en el campo que lo intente que se mostrará que es un grande estás pidiendo que le quite liderazgo no que lo intente para que no 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 aquí estoy yo estás pidiendo que sería mejor tener como líder a vinicius no estoy pidiendo que se revele yo sé muy fácil no quieres montar un lío ahí no tú tienes un mega crack y si está tímido mira ayer en la fiesta tú no viste que ayer en mbappé no se sintió parte de la fiesta porque se fue a casa cabreado consigo mismo porque no es el del psg la fiesta no era para él es normal es que tú estás ahí que sea líder pero moleste no que lo intente josep es que no estoy intentando lo intente que es joder que intente ser él tú has visto a mbappé pero él no puede ser que llevan ocho goles todos sabemos que este no es el papel del psg que no le dejáis ser él que no le dejáis ser él si le están animando y el público a la mínima le ayuda y le aplaude si la gente está deseando cantar gola de mbappé pero él también tiene que romper ya la mano es una cosa liderazgo es otra yo creo que papel el líder que se sabe el equipo en la espalda los valores iban para él jugaba donde quería aquí no juega donde quiere aquí juega donde quiere el otro que es vinicius pero él juega donde quiere y tiene el penalti cuando quiere y le deja a mbappé que tira los penaltis cuando quiere vinicius que quiere decir del liderazgo aquí el único líder que elige donde juega y cómo juega es vinicius y mbappé está de segundón y así mientras sea mbappé de segundón no pidáis al del psg yo creo que está ya se revele un flaco en el campo haciendo las galopadas que hacía en el psg la que hacía con francia a piel de ajo al sabor que haga 40 metros fuera diferente que no puede hacer galopadas en el centro no puede hacer galopadas que le quite la autoridad de ancelotti están pidiendo eso se lo pide no le pide eso no le pide eso no le pide que vaya por la izquierda no le pide que vaya por la izquierda no le pide que vaya por la izquierda pide que no le moleste a vinicius que no me quiero que no quiero la mejor versión de papel no le interesa por la de vinicius la tiene segura mejor versión no está porque no puede jugar en su lado el paso él la pregunta es si tengo tres balones donde tiene que jugar dimelo tú donde ponemos a donde donde está cuando el antero centro sí pues entonces no le gusta el año pasado el año pasado el antero centro cuando el antero centro ahora mismo ahora mismo el madrid tiene cuatro balones cuántos le llegan o cuántos le van a tirar y todos a vinicius todos a vinicius y soy condescendiente no no porque en el campo cada uno ve quién es el que te puede sacar el partido delante estático y ahora mismo pues no cambio mi opinión para mí mbappé tiene más cualidades aquí ancelotti le ha dado galones a vinicius y ha dicho vinicius tú juega donde quieres y donde sabes el nombre que no es así el que vinicius dice vinicius es mejor por la izquierda ya está ponen a pe por la izquierda a ver si luce completamente que no es que lucirá entonces está incómodo está incómodo juega en papel por la izquierda juega en papel por la izquierda y a vinicius por la derecha a ver quién luce más yo creo que no saber que vinicius es mejor por la izquierda y él va a ganar el balón de oro por jugar por ahí y vinicius y vinicius va a decirle a ancelotti que en anay si no en anay que en anay entonces por eso por eso ancelotti dice me diráis que en anay pues a jugar como queréis yo creo que le estáis haciendo un flaco favor a Mbappé con este debate que estáis manteniendo aquí vosotros si ese debate lo tenemos desde esta bancada hacía con esa te lo compro pero te he escuchado decir Pedrerol que el sábado Mbappé si no se acabó se acabó no si bueno que va a haber un run run en el verdadero pero que run run vamos a ver digo ya no se acabó no he dicho ya se acabó yo no me he bajado del barco si tú te has bajado del barco de Mbappé eh eh dilo barco de chanchete no se baja nadie yo sigo pensando que a día de hoy es el mejor jugador del mundo yo lo pienso por mi mismo pero que en este plató en este plató lo habéis dicho durante siete años siete años no todo el mundo y ahora lleva diez partidos catorce en total y se estáis bajando del barco eh Suaria yo te pregunto una cosa si tú eres mejor haciendo televisión que escribiendo en un periódico si te pongo a escribir en un periódico serás peor pues ahora mismo Mbappé está escribiendo en un periódico eso hacíamos para para sacar a un jugador por ejemplo lo que creo el ejemplo es pero que ha escrito dos artículos que ha escrito dos artículos en el periódico es que lleva que Chavo a ver lo entiendes que lo ponen la tele que hay que poner a cada uno en su lugar donde mejor rinda dice la Rafinha y estamos de acuerdo Rafinha por ejemplo es mejor porque porque juega por dentro y es porque le gusta y lo ha hecho muy bien Flick que ha hecho con Mbappé estamos locos y Vinicius está encantado con eso y le pedís que sonría Mbappé entonces que señala que sonría pues hay un problema yo quería que se van a cambiar las posiciones pero no porque no porque vosotros en el que van a ir con Mbappé con lo cual con conclusión si Ancelotti no sabe manejar esto sobra uno o Ancelotti maneja mejor esto o sobra uno que son iguales va a sobrar estoy flipando en colores con los 7 años de matraca que nos han dado con el fichaje de Kylian Mbappé y ahora sobra de verdad estos cavernarios es para echarles de comer aparte y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora el Real Madrid deja fuera del clásico a Kylian Mbappé una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Carlo Ancelotti dejará fuera del once inicial a Kylian Mbappé el clasicazo de mañana la misma fuente afirma que el técnico italiano pondrá en su lugar al delantero brasileño Hendrik como titular y dar entrada a Kylian Mbappé ya en la segunda parte solo como revulsivo estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a aplastar a Real Madrid mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós adiós adiós